¡Gracias, señoras y señores! ¡Encanto de Codeso! ¡Gracias, Cusco! ¡Para Disco Centro, la Dixa! ¡De hora! ¡Esta! ¡La Dixa Producción! ¡El Encanto de Codeso! ¡Aquí estamos hoy, grabando el cine! ¡Grabando! ¡Y ahora suena la percusión letal! ¡Vamos dándole fuerte esa percusión! ¡Vamos ahí! ¡Pata pum, plu, plu! ¡Tacalaca, laca, laca, hu! ¡Tac, tutacata, tac, tutacata! ¡Y ahora que siga, que sigue el bachito! ¡Así! ¡De las pilas que venimos con HTV! ¡Está bueno!